Mi hijita, pásame la lista de costalillos que hemos cosechado ahora. Tengo que enviar solo a mi compadre. Ah, sí, te lo paso por WhatsApp. Así se lo pasan más rapidito. Dale y vale. Don Justo, ¿esa foto de perfil es usted? Ah, sí. Soy de niño. Es mi única foto que tengo hecha por un profesional, don Leuterio. Bien buena, mozo. Era cuando era chiquito. Pero ya después se puso feo. Papito, ¿no quieres que te tomemos una foto? Cristóbal es fotógrafo profesional. No, no soy de fotos. Uy, aprovecha que es la única cosa que el muchacho hace bien. Anímese, don Justo. Sí. A ver, pues, vamos a ver si es cierta tanta belleza. No. Has quedado bien, guapito, papá. Bueno, don Justo, pose para la foto. Ah, eh, sí, sonríe un poco. Es que él no sabe posar para las fotos. Relájese. ¿Hare? Es que le cuesta mantener su sonrisa. Y si se acuerda de algo gracioso, tal vez. Pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. Sonreír y acordarme de algo gracioso. Ay, él es así. Lentito es. Amor, si le cuentas un chiste. Soy mala contando chistes. Uy, acuérdate del Cristóbal cosechando la papa. Aprovecha, aprovecha y toquen la foto. Aprovecha la papa. Será que se... Bien diferentito a las nuevas lomas, ¿no? Sí, mucho más tranquilo. Siempre venía aquí y me ponía a pensar. ¿En qué pensabas? Soñaba con algún día ir a Lima y estudiar enfermería. Era mi más grande sueño. ¿Siempre has querido ser enfermera? Desde chiquita. Desde que conocí al doctor Huerta. ¿A quién? El doctor Elmer Huerta. ¿No lo conoces? Sí, es famosísimo. Hasta tiene su programa de radio y todo. Ah, es el que hablaba en la época del COVID. Sí, él se acercó ahí. Hasta le pusieron su nombre a un parque. ¿Quién sabe? Quizás algún día le pongan tu nombre a alguno. ¿Cómo va a ser? Estoy seguro que sí. Yo sé que vas a llegar muy lejos, amor. Y dime, cuando estabas aquí pensando, ¿también pensaste en que algún día estarías con un chico espectacular, guapo, inteligente? Sí, pero sabes, aún no se me cumple. Ah, ¿no? No le puedo pedir muchas cosas a la vida. Oye, tú... No, amor. Amor. ¿Me dijiste amor? Sí. Mi vida, iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte. Qué bueno que pude encontrarte. ¡Chuli! Tienes que darle de comer a los huyes. ¡Dios de noche! Ya no puedo más. Ay, 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 ay. ¡Uy! Un traguito para despedir el año. ¿Tan temprano? Ay, ay, ay. Ay, 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 tú, 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 tú. Hay que apurarnos porque las doñas están fuera, pues, ahorita. Pero, pero, don Justo, yo creo que paso. Muchas gracias. Aquí no está bien visto que me desaires con un traguito. Bueno, entonces, salud. ¡Salud! ¿Qué es? ¡Apúrate nomás que van a ir a la doña! ¡Ah! ¡ Familia! ¡Ya llegamos! ¡Venga, por favor! ¡A ver, a ver, a ver! Justo a tiempo para rezar el ángelos. ¡Pero sí ya rezamos! Ellos no estaban abuelos. Joel, ¿qué tal si dejamos el rezo para después? Sí, hemos traído un montón de cotillón, así que, por favor, ponganse a decorar. Parece que nos hayamos charito. No, no, tranquilos. También he traído regalos para todos. ¿Nos has traído calzones? No, no son calzones. Son truzas para la buena suerte. Esas son herejías, tía. Si uno quiere que le vaya bien en la vida, tiene que conocer los diez mandamientos y leer las sagradas escrituras. Más nada. Mira, Joel, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo soy muy creyente. ¿Y por qué no me voy a poner mi calzoncito amarillo para la buena suerte? Yo estoy de acuerdo con Terea. A nadie le viene mal una tanguita. ¡Eso, Charo! Tito, toma. Mira, esta truza, para la buena suerte. Gracias, Terea. Procuraré no dejar la marrón. ¿Qué? Totalmente fuera de lugar. Y para la Charo, rojo para el amor y la pasión. Y para mi papito, para mi papito verde, para la buena salud. Prefiero la rojita. No, papito, viví. Ay, seguro tienes un amor secreto. ¿Qué amor secreto? ¿Nada que veras? ¿Cómo? ¿Qué? Me pareció que hiciste un... ¿Yo dije algo? Bueno, ya. Me pareció. Este para ti y este para ti. Y para mí, el negro. Muy gaga. Para que sea elegante y lujosa todo el año. Mira ahí. Uy, uy, uy. Esto se pierde, ¿ah? Ahí estamos. Ay, oye. Que esto va el tú, me cae bien. ¿Es verdad? Al principio pensaba que eras un limiñito idiota. Pero después me di cuenta que eres chévere. Eres bacán. ¿Es por eso que me saca tan con la mugre en la chacla? Bueno, discúlpame si te trato un poco feíto, pero a mí me presionan. Lo que pasa es que mi mujer no confía mucho en ti. Yo sí confío. ¿De verdad, don Gusto? Por mi hijita única. Cae, sí. Muchas gracias, don Gusto. Salud. Salud. Ay, mi pechito, mi pechito. ¿En qué estábamos? ¿Cómo? Las mujeres. Las mujeres, sí. Las mujeres son bravas. Sí, primero, primero se muestran amorosas, lindas, pero después te controlan. Quieren controlarlo todo. Minocita era linda. Pero después anda por acá, justo por allá, justo por acá. Ay, 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 ay. ¿Qué le pasa, don Gusto? La Rosa es brava, es brava. Sí, parece que tiene su carácter. Y la Yuli se parece a ella. ¿Cómo? Mi Rosita era linda, sonriente. Y después se convirtió en una cascarrabias Yo creo que la Yuli Se va a parecer a su madre Se parece muchísimo Salud Hola mi amor, ya llegué Estas son horas de llegar ¿Qué? ¿Pero siempre llevo a esta hora? ¿Me estás diciendo loca? No mi amor, perdón 9 minutos, has tardado 9 minutos en llegar Anda, cambia de pañal a Rosita ¿Pero cómo yo puedo alcanzar? Anda, dime ¿Qué crees? ¿Que está abarcándome la panza todo el día? Ya, es para pasar al Justino también Anda, calma bebé ¿No querías que haga una cosa? ¿No puede hacer las dos cosas? Sí, se puede Anda, dime a esa Ya, ahí voy ¡Ah! 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 ¡Ah!